¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está la pura cagada, mira. Está la sorrete. Está la sorrete. ¿Y por qué? Está la gente que controla drogas y que viene a la puerta. ¿Y usted de qué medio es? Medio culiado. Medio culiado. Último llamado con el SPY. Vamos a probar boletos. Venimos con el orto dado vuelta de viajar de Santiago. Pero estamos acá en uno de los mejores lugares que tiene Chile. Villa Rica. Lagos. La gente caminando. Al fondo se ve el volcán. ¿Volcán? Viene con un choclo. A ver, papu. A ver eso. A ver, a ver. Viene con el chile. Y este nos lleva, donde vive Cecilia Boloco. ¿De plaza Italia? ¡Para arriba! Y ahora tenemos el sismo. ¿Quién es el ícono de los sismos? El chile. ¡Marcelo Lago! ¡Chao! Buenas noches. ¡P问os! ¡Gracias!